Anda porcelito, porque aparentemente incluso, ahora vamos a ver, en YouTube se hizo muy famoso un pibe que molesta a la madre, que la vuelve loca, que la carga todo el día, que hace morisqueta a las 24 horas, ahora se hace el porcelito. Lo único que le faltaba a esa pobre madre, una pobre santa, mira. Cuando creíamos que nos habíamos deshecho de él para siempre, volvió porcelito y con el rabo entre las piernas. Ustedes ya saben, siempre lo tuvo ahí. Parece que el muchacho durante estos días de ausencia delante de las cámaras estuvo reflexionando, ojuntando fuerzas para lanzar una nueva catarata de gansadas. Cuando se te criticaba el hecho de que pidas 15 mil o 20 mil pesos que a vos te parecía justo para laburar. 20 lucas, 20 lucas. Cuando hay gente que labura dos horas por día y no lo puede ganar. Yo no me comparo con la gente que está debajo de mí. Yo me comparo con la gente que está arriba mío porque quiero ir arriba. Yo, 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 yo solo. Yo respeto al que gana 500 pesos. 500 pesos por día. Pero respétenme, Nami, que yo también quiera ganar lo que quiero. Pero entendiste, pero, pero, ¿entendiste? O sea, creo que hoy no estoy enojado. Todos me quieren coger, pero de parado. ¿Entendés las críticas que te han hecho por esa frase? El 90% de la gente que está en la calle me dice... ¡Pelotr***! ¡Vamos por la 20 lucas, gordo! ¡Gordo, gordo! ¿Qué hay en el país? ¿Sabes que eso la gente te lo dice como una manera de... No, me apoya, me apoya. ¿En el país? ¿En el país? ¡Oh! También debe haber porque... Un 10%... Tengo mala noticia. No mucha gente gana arriba de 20 mil pesos en la televisión, ¿eh? Es que yo quiero esto, 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 esto y quiero tanta plata. El tema es que yo no me molesta hacer varias cosas para llegar a esa plata. ¡Juego colorado! ¡Juego de campo! ¡Aprovecha una vela! Yo soy Jorge Protección, no... No, lo que pasa es que me agarró un ataque de autoestimol. O sea, son muchos años de sufrimiento. No me gusta sufrir. Muchos años de humillaciones, muchos años como cuando hablé el caso de Estebanés, que ni me dio bola, yo iba con la carta de Lucho Avilés. No, es falso, es una canallada total. ¿Vos sabés que Lucho no es alguien que le da una carta firmada a cualquiera de recomendación? ¡Ja, ja, ja! ¡No me jodas! Estebanés es un tipo que es lo que es gracias a mi padre. No me dio un laburo ni de tiracable. ¡Qué lejos te digas! Y tan mansito regresó el borreguito que hasta pidió perdón por los exabruptos que se mandó en plena explosión de megalomanía. Por suerte se bajó del caballo el gordito, porque ya lo estaba dejando como una estampilla. Yo expreso mi más absoluto arrepentimiento y perdón a todas las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Que vuelvan los militares y que hayan 20 millones de desaparecidos. ¡Eloci! Estaba bajo un estado de emoción violenta. ¡Eloci! 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 Dudo. Sentí mucha culpa, mucha vergüenza y me sentí muy mal. ¡Chao! Claro que la aparente sobriedad del Gordon Flon impresentable no se podía sostener ni siquiera durante 24 horas. Y siendo Junior el protagonista de una nota, ponele la firma que el de rap estaba a la vuelta de la esquina. Hay otros programas que yo no voy... Bueno, uno va eligiendo donde va... Hay otros programas que me tienen que pagar 50 mil pesos para que yo valga. Hay gente que tiene como principio rector la plata. Ah, estás apoyando por los 50.000. ¡Vamos a los 50.000! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, vamos! A mí me agarraron 20 pendejos que me dijeron que vamos a hacer una marcha por las 50 lucas. ¡Sos una gorda ridícula! ¡Para un poco! ¡Vamos a hacer la marcha por las 50 lucas! ¡Un informe de programas! ¡Vamos por las 50 lucas! ¡Loto! 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 Yo de noche casi no salgo. Ahora estoy haciendo algunas presencias, me están dando unos mangos, aprovecho la boleada. ¡Qué lindo! Viste, que no son siempre los boliches que más me gustan porque yo, vos lo sabés mejor que nadie, hay gente que sabe acá que a mí me gusta más la noche under, la noche que está con el arte. ¿Entendés? Pero estos boliches más punchy punchy que están todos escabiados. ¿Y cuánto pedís para un boliche? Bueno, claro. ¿15, 20? No, 3 pelos por abajo de las patas. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. O sea, ¿por 3 te haces presencia? ¿Qué haces en el boliche? ¿Vas a saludar a la gente? ¡Va! Los pendejos me aman. ¡Me aman! Yo creo que me sacan fotos, 20 fotos por día. Y tanto insistir con el mangazo, tanto insistir con el mangazo, parece que un alma caritativa se apiadó del bebote y le ofreció laburo. No, no se asusten. No es uno de esos laburos de verdad de pico y pala o acarrear bolsa. Si no, ¿sabés cómo sale? A mí me llamó Cacho Cristofán, ¿ok? Y Moria, obviamente. Que yo pensaba que era Bartolo. Dije, no, anda cagando. Pensaba que eran estas bromas telefónicos. No, con Bartolo también. Después me terminé cagando la risa. Lo que pasa es que no estaba bien. Mira, vamos a hacer una cosa, hermano. Te voy a cortar, pero yo te digo algo. Haceme una rima. Una rima, sí. Yo vivo en la calle, cucha, cucha. Sí, peiname la cachucha, pero eso ya. Qué bueno, qué bueno. Chau, querido. Te lo tiro en la cara. Me cansé. Chau. Chau, andá a laburar a la televisión. Con piñón fijo, payaso. No, no, payaso no. Yo soy el que te pone el pijazo. Ah, jajaja. Y el que te agarra... Andá a escribir libros de poesía. Pijazo. Chau, querido. Chau. Y no contento con este ejemplar único y silvestre de nuestra farándula autóctona, ahora apareció en Internet su imitador. Un entrañable muchacho cuyo objetivo en la vida coincide con el de Porcelito. O sea, mortificar a la madre. Me lo tiene que dar. A mí me lo tiene que dar. ¿Por qué con lo que corresponde? Es lo que corresponde. De ninguna manera voy a limpiar un piso. Sí, ¿qué pasó? Decime. Un día de mierda. No escucho lo que me estoy hablando. Bueno, bueno, pero no dice nada malo. Pues yo estoy conversando. ¿Y por qué me a mí me tiene que pagar lo que corresponde? ¿Qué pasó? Por Dios que no se termine expandiendo la filosofía del gordo vagoneta, porque vamos a tener una generación de jóvenes que por menos de 20 lucas no trabajan ni de cajero vendiendo hamburguesas. 20 lucas, 20 lucas, 20 lucas. ¿Cuánto falta para que aparezca en el vino de Infama una vedetonga que dice yo estuve con Porcelito? Ah, sí. Y cuente detalles. Aparecerá. En los días, ¿no? Perdón. ¿No se dirá que Kike Estebanes le debe todo a Porcelito? ¿Padre? Él dice que, claro. Dice eso. Cuenta eso él. La estoy llamando a alguien que tiene información. Mira, bueno, porque si es verdad... Porque no creo que aparezcan vedetongas. Pero bueno, puede trabajar en la vedeta. ¿Qué tibia edad a las vedetongas? ¿Vedetongo? Sí, es verdad. ¿Ve? 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 ¿Ve?